En Wonders pensamos que de sostenibilidad no se habla. La sostenibilidad se hace. Y si se hace, pues qué mejor que hacerla aquí, ¿no? Y es que hacer algo por tu industria y por tus oficios de toda la vida ayuda no solo a tu comunidad, sino al planeta. Así que hacer, hacemos todo lo que está en nuestra mano. Como usar colas al agua no contaminantes, utilizar envases reciclados, diseñar colecciones eco-friendly y, sobre todo, hacer zapatos de los que duran. Lógico, ya sabes que somos muy de hacer las cosas con amor. Nada de usar y tirar, eso no nos va. Por eso queremos ayudarte a disfrutar de tus Wonders intensamente durante mucho tiempo. Únete a esta filosofía y presume de darle una larga vida a tus Wonders con nuestros consejos de mantenimiento, de hidratación o de cuidado de la piel.